Yo creo que uno de los puntos más chulos es la repercusión que puedes tener con un día, 40 minutos de tu vida. Y eso a mí es chocante cuando dices, tío, vienes de estar, no sé, 12 años jugando en primera división, de ganar cuatro campeonatos de España, de selecciones, de... Y esto no ha salido, no se ha visto en ningún sitio jamás, nadie sabe quién eres, más que la gente que ha seguido el fútbol femenino en estos años y tal. Y ahora, ya ves, ¿no? Mi sábado fue de decir, yo salí del vestuario y les dije, chicas, esto es del móvil, esto es normal. Ayudarme a gestionarlo porque no estoy nada puesta con el tema, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más chulos es la repercusión que puedes tener, ¿no? Con...